Llega para ustedes la inspiración de Javier Santos Las Rosas Blancas La vamos a cantar juntos, ¿ok? Lo estamos grabando Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Abrí la puerta y te encontraré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marché a más Que ya tu amor no existe en mí Que te perdoné y es mejor así De continuar en mi morada Ahora sí Dijiste que te marché a más Y pensar que te quise Como a nadie amé la vida Un saludo en mi cama y en mi memoria Esa mañana te pedí Al comprender que me dejabas Te diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Y pensar que te quise Y pensar que te quise Como a nadie amé la vida Se grito en mi cama y en mi memoria En mi vida Ya no está deseo Estar Bangkok Este grito, ese grito corral Nos anulamos rápidamente Gracias, gracias Cada grito, cada canción quedará Plasmada H olhos mum